Otra ecuación por raíz, pero esta vez con dos raíces. ¿Qué se hace? Pues aquí no tengo la posibilidad de pasar uno sumando al otro y hacer el cuadrado. Así que lo que hago es hacer los dos al cuadrado del signo, o por lo menos así me quito uno de un bien. Esto sería el cuadrado del primero, x menos uno, más el cuadrado del segundo, uno, que es el doble del primero, que es raíz de x menos uno, por uno, que no hace falta ponerlo, igual a x menos seis. Y ahora tengo que hacerlo de la raíz otra vez. Aquí tengo suerte con menos uno más uno, que queda cero, y yo podría poner x menos x menos seis, igual a, y todo esto lo paso aquí, dos raíz de x menos uno. Cambiándole al signo. Fíjate que la x también se resimplifica. Y puedo pasar el 2 dividiendo. Y ahora tengo que elevar otra vez los dos libros al cuadrado. ¿Qué me queda? ¿Qué es esto? Está bien, vale como solución. Diez menos uno, nueve, raíz de nueve, tres menos uno, dos, raíz de cuatro, dos. Está bien, vale como solución.